Fuera. 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 Fuera de ella. Todos. Todos. No me dejes fuera. Fuera. Su sangre fue suficiente. Fuera. 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 Todos. Todos fuera. 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 Se acabó. La sangre de mi Señor fue suficiente. La sangre de mi Señor fue suficiente. Fuera. Fuera. Todos. Todos. Fuera. Todos. Fuera. 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 Fu Sangre fue suficiente de mi Señor. Fuera. Fuera. Todos fuera. Sin violencia. Sin violencia y sin nada. Sin violencia y sin nada. Sales por bosteceo. En nombre de Jesús. Te vas por bosteceo. Fuera de ahí. Te vas por bosteceo. Con todo tu reino. Con todo tu reino. Fuera. Sales por bosteceo. Todo por bosteceo. Con todo tu reino. Para siempre. Para siempre. Por bosteceo. Fuera. 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 Todo por bosteceo. Fuera. Sales de ahí. Sales de ahí. Fuera. Por bosteceo. Con todo tu reino. Fuera. Queda libre y sana. Libre y libre. La sangre. Hay vida. Hay vida en Jesús. Por bosteceo. Yo quiero morar. A la paz que se...